Hola, hoy os enseñamos un apartamento en una urbanización completamente cerrada con piscina en el centro de Noja. Vamos, el piso tiene dos habitaciones, dos cuartos de baño, uno de ellos pequeñito, cocina, el salón que además tiene con este plus de almacenaje que ya os presentaremos en las fotos y tanto la cocina como el salón da una pequeña terraza a la urbanización con vistas a la urbanización y a la piscina. Música Música Música